Oh, San Lorenzo, oh, San Lorenzo Dicen que estamos todos en la cabeza Pero a San Lorenzo no le interesa Nos vamos a irnos puros de la pancuana Y nos fumamos todas las marihuanas Oh, San Lorenzo, oh, San Lorenzo Dicen que estamos todos en la cabeza Pero a San Lorenzo no le interesa Nos vamos a irnos puros de la pancuana Y nos fumamos todas las marihuanas Oh, San Lorenzo, oh, San Lorenzo Dicen que estamos todos en la cabeza Pero a San Lorenzo no le interesa Nos vamos a irnos puros de la pancuana Y nos fumamos todas las marihuanas Oh, San Lorenzo Oh, San Lorenzo Oh, San Lorenzo